¿Qué pasa? No me importa ya, que la tormenta habrá, trío es parte también en el mundo. ¡Mirando a la distancia, pequeño todo es! Y los miedos que me ataban, muy lejos los dejé. Confía a probar, ¿qué puedo hacer? Sin invitar mi proceder, ni mal, ni bien, ni obedecer. Nada más, nada más, dime estoy, dime estoy, el viento me abrazará, dime estoy, dime estoy, no me irán llorar, dime así.